En el capítulo anterior, la compleja relación y la evolución de las familias franquistas, la falange y su intento frustrado de institucionalizar el movimiento, la crisis de 1957 y el comienzo de una nueva etapa, el prolongado proceso de la sucesión del jefe del Estado. La España del plan de estabilización La política de autarquía económica y de sustitución de importaciones se prolongó en España por dos largas décadas. Esa estrategia extravagante profundizó su condición de pobreza y postergó aún más su desarrollo. Para comienzos de los años 50, tenía uno de los menores consumos de energía del continente y su renta per cápita era similar a la de las naciones subdesarrolladas. Además, el aislamiento internacional la había dejado fuera del plan Marshall, con el que Estados Unidos estaba ayudando al bloque occidental a superar las consecuencias de la guerra. Ni un solo dólar tocaría sus costas de los 13.000 millones invertidos por la nueva potencia mundial en resucitar Europa. Pero una flexibilización en el intervencionismo estatal y la ayuda tardía y poco significativa, pero necesaria, de Estados Unidos impulsarían un cambio cualitativo. Un cambio que adquiriría un matiz inédito en la economía española a partir de 1959 con la implementación del plan de estabilización. La del 40 fue una década perdida para España desde el punto de vista económico. Los intentos de desarrollar una industria pesada fueron improvisados y a menudo ineficientes. Se tendía a minimizar el papel del mercado internacional y se defendía a ultranza una industria local deficitaria que generalmente carecía de escalada en su producción. El régimen se concentró en la siderurgia y en la expansión hidroeléctrica, pero descuidó la explotación agropecuaria. El resultado fue el de malas cosechas, agravadas por razones climáticas, escasez, hambre y un lucrativo mercado negro. Aunque se intentaron planes de colonización y reforma agraria, los beneficios para una población rural que se incrementaba fueron pobres o inexistentes. Una débil política fiscal también limitaba los ingresos necesarios para sostener esa autarquía y las restricciones a las exportaciones agravaban la disponibilidad de divisas. Ellos, fundamentalmente, lo que querían era industrializar el país. Industrializar el país, además, conforme a un modelo clásico. Industrialización era industria pesada, era producción de hierro, de acero, producción de materias primas que sirvieran para el desarrollo industrial y un claro abandono de la agricultura. Y no era esto lo mejor y lo que necesitaba el país. El país, en esos años 40, hubiera necesitado y hubiera sido mucho mejor para los españoles de aquella época que los recursos hubieran dedicado, por ejemplo, a desarrollar el sector agrario y abastecer de alimentos a la población. Pero en la idea del régimen, el tener una gran industria era también el elemento básico que podía permitir desarrollar una fuerte industria de armamento y, por lo tanto, consolidar también, desde ese punto de vista económico, esa idea, ese proyecto imperial, político, etc., que era, en definitiva, el punto crucial en el pensamiento de Franco. Los malos resultados obtenidos obligaron a modificar esas pautas fundadas en una concepción ideológica cerrada y un desconocimiento profundo de las leyes de la economía moderna. Pero esos cambios, como todo en el régimen franquista, fueron lentos y a veces contradictorios. Franco tenía muy en cuenta la necesidad del desarrollo económico, pero su concepción política chocaba obstinadamente contra el modelo liberal impuesto en Occidente. Eso hizo que España llegara tarde a la mayor expansión económica alcanzada por Europa en toda su historia. Justamente lo que se comprobó durante los años 40 en los que se intentó llevar a cabo esta política autárquica, se comprobó en la práctica, lamentablemente para los españoles, lo absurdo de este intento, de esta política. Ni siquiera un país como Estados Unidos, que dispone de recursos abundantísimos de todo tipo, es un país autosuficiente. Estados Unidos es un país que comercia con otros países, que está abierto al comercio internacional, a los intercambios, etc., aunque tenga muchos recursos. Con mucha más razón, un país como España, muy pobre en algún tipo de recursos, y fundamentalmente muy pobre en recursos energéticos, podía aspirar a una política autárquica y a una política de autoabastecimiento. Solo a finales de la década del 40, la inversión estatal comenzó a crecer. El sector eléctrico y algunas industrias claves se vieron beneficiadas. También el comercio y los bancos, que acumulaban fuertes ganancias con un sistema cerrado y monopolístico. La política autárquica siguió ofreciendo desgrabaciones fiscales a cambio de la elaboración de artículos de producción nacional sin tener en cuenta su coste y su precio final. Las importaciones continuaron restringidas, el cambio controlado y el comercio internacional regulado por el Estado. El Instituto Nacional de Industria, INI, que había apoyado la producción de carburantes y fertilizantes, se concentró ahora en la metalurgia y en la industria automotriz. España comenzó a ver la luz al final del túnel, pero su realidad era todavía muy precaria para la población. El 51,8% de sus viviendas carecía de inodoro y sólo el 33,7% tenía agua corriente. El 20,5% carecía de electricidad y el 97,4% no disponía de calefacción. Sólo había tres automóviles por cada mil habitantes y el consumo de carne era el más bajo de Europa. Los salarios estaban deprimidos y la inflación comenzaba a ascender. La gente desmovilizada, privatizada, digamos, y cada uno a lo suyo, al fútbol, a los toros, y a la familia, y al consumo, y a trabajar. Y porque ese fue el secreto de la industrialización, no sólo el ahorro forzoso, sino que por lo que fuera hubo una generación dispuesta a trabajar como nunca en la historia. Yo creo que esa es la clave del desarrollo de los países, porque España no tenía materias primas, estaba mal situada, no había comercio, no hubo plan Marshall, aquí nadie invirtió un duro. Se hizo cómo? Pues con trabajo, acumulación de trabajo de los españoles, de tener varios empleos. Mi padre tenía varios empleos, desde luego, y trabajaba 16 horas diarias. Y esa fue la clave del, lo que se llamó desarrollismo, como que decíamos aquí, ¿no? El desarrollo extraordinario que lo tuvimos en los años 60, que ha sido las tasas más altas de desarrollo de toda la historia, antes y después de esa fecha, la verdad sea dicha. Bien, es verdad que aquí habíamos acumulado 20 años, 15 o 20 años de estancamiento profundo, incluso de retroceso respecto a la época de la República. Los ministros del área económica que juraron el cargo en 1951 advirtieron que la base de crecimiento que comenzaba a evidenciarse era sumamente inestable. El retraso tecnológico y la obsolescencia en los equipos industriales conspiraba contra una producción eficiente. Era necesario entreabrir la puerta al mundo. El aislamiento realmente termina cuando se levantan las sanciones impuestas por las Naciones Unidas en 1949, cuando hay una serie de créditos a finales del 49, principios 50, de bancos americanos, bancos privados americanos, y el fin, digamos, de lo que pudiera ser la primera etapa autárquica dura viene en los primeros años 50. A partir de 1951, la política económica española ya ha acabado el episodio de la guerra, ha asentado el régimen, franco seguro de sí mismo, como da un pequeño giro aliviando un poco, dulcificando un poco los elementos más duros de la autarquía. No quiere decir que desaparezca, pero se hace más moderada, o relativamente más moderada. A partir de 1953, con la ayuda americana, la política autárquica permanece, pero la iniciativa privada y el mercado recobra parte de su protagonismo. La profunda reforma de gabinete de 1957 fue un punto de inflexión decisivo para el cambio de rumbo de la economía española. En el nuevo gobierno ingresó un grupo de técnicos proclives a las nuevas tendencias económicas mundiales. Mariano Navarro Ruyo, en Hacienda, Alberto Ullastres, en Comercio, y Laureano López Rodó, como consejero de Luis Carrero Blanco, formaban un equipo compacto que propiciaba correcciones profundas. Se beneficiaron con el fracaso del proyecto de institucionalización de José Luis Arrese y la consiguiente pérdida de influencia de la falange, pero no se apresuraron en imponer sus ideas. Los tecnócratas eran seguramente conscientes de la resistencia de Franco y del mismo Carrero a modificaciones profundas en la política económica. Al final de los años 58-59 se ha acumulado una deuda exterior impagada. El volumen de reservas se ha reducido notablemente entre el año 58 y 59. De manera que la presión exterior, la presión del comercio exterior, la pérdida de reservas, como consecuencia de que la economía ha crecido muy rápidamente. Y como ha crecido muy rápidamente, las necesidades de importación han sido muy altas, pero no hay con qué pagarlas. Es una paradoja. A la crisis se llega de la autarquía porque precisamente la economía ha estado creciendo rápidamente. Laureano López Rodó, con su ley de régimen jurídico de la administración del Estado y con la de procedimiento administrativo, comenzó a desbrozar el terreno. Se trataba de coordinar la estructura estatal para poder lograr una mayor eficiencia, pero también descentralizar poderes decisorios en la subsecretaría de la presidencia a cargo de Luis Carrero Blanco. Se adoptaron algunas medidas económicas graduales, como la unificación de los tipos de cambio y el aumento en las tasas de redescuento para tratar de contener la inflación. Los parches no dieron los resultados esperados. Franco y Carrero estaban convencidos de que para salir de la crisis se debía intensificar la autarquía, una propuesta que los principales factores económicos de España consideraban irreal. Lo que ocurría fuera de las fronteras les daba la razón. Los tratados para formar la Comunidad Económica Europea habían sido ratificados por seis países en 1958 y sus beneficios fueron casi inmediatos. La clase dirigente económica española advirtió entonces que la prosperidad de la península no podía quedar afuera de este fenómeno por motivos puramente ideológicos. De manera que tenemos déficit fiscal, elevadas tasas de inflación y déficit comercial. Una combinación que a finales de los años 50 va a bloquear o va a poner en peligro la rápida industrialización. Hay dos soluciones. Uno, atajar esta situación, es decir, diseñar un plan para corregir los desequilibrios, un plan que naturalmente exige el final de la autarquía o hacer caso omiso a los problemas y dar, en lugar de ir hacia adelante, ir hacia atrás. Volver de nuevo a la política autárquica, intervencionista, aislacionista, practicada durante la década de los 40. Ahí están dos alternativas que tiene el régimen en el año 58-59 o tirar hacia adelante, reformar el sistema, liquidar la autarquía o simplemente decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y volvemos a nuestro modelo de los años 40 y 50, en los cuales no había crecimiento. Introducimos de nuevo la cartilla de racionamiento, introducimos de nuevo un intervencionismo a ultranza, etc. La situación era muy grave, prácticamente se estaba en bancarrota exterior, se cuenta incluso que a Franco se le termina convenciendo de que era necesario un cambio en la política económica cuando se le dice, excelencia, si se hiela la cosecha de naranjas y por lo tanto no se pueden exportar naranjas, España no va a poder importar ni siquiera gasolina para los automóviles. Habrá que volver al gasógeno de los años 40. Claro, eso no podía ser a finales ya de los años 50 una marcha atrás de esas características. Se imponía una reforma en la economía española en un sentido liberalizador, tanto interno, rompiendo mecanismos de intervención que todavía se mantenían, como en el ámbito internacional. La crisis se agravó en 1959. En julio, el Instituto Español de Moneda Extranjera estaba al borde de la suspensión de pagos. Cuatro años de déficit fiscal y alta inflación habían dejado al país sin divisas suficientes para afrontar compromisos externos. Franco, que odiaba el liberalismo económico tanto como el político, no tuvo otro remedio que aceptar el plan que le presentó Mariano Navarro Rubio. Finalmente, Franco, vistas las enormes dificultades de la economía española y visto que también, yo supongo que él reflexionaría respecto a que todas sus ideas económicas de intervencionismo, de autarquía, etc., pues habían demostrado tan equivocadas, se cuenta que Franco terminó diciendo, bueno, hagan ustedes y dejó que los temas económicos pasaran a manos de los técnicos y a manos de la gente que entendía de estas cuestiones. El 22 de julio de 1959, luego de que Alberto Ullastres consiguiera un préstamo de 544 millones de dólares en Estados Unidos, se publicó el decreto ley del Plan de Estabilización Interna y Externa de la Economía. Sus objetivos eran el ahorro interno, la deflación y la liberalización de la economía al mercado internacional. La peseta se devaluó frente al dólar, se eliminaron regulaciones al comercio, se restringió el crédito y se favoreció a la inversión interna y externa. No se trataba de un programa de libre mercado absoluto, pero de un solo golpe se demolió gran parte de la autarquía que había regido en el país durante 20 años. A partir del año 59, el modelo autárquico y de relación limitada con el exterior, para salvaguardar las esencias del régimen y del país, quiebra, naufraba, no hay posibilidad de supervivencia con ese proyecto político y económico porque 20 años han demostrado que España es uno de los países más pobres de Europa, que es un país que rivaliza en pobreza con Portugal y con Grecia, que está quedando por detrás de muchos países de Latinoamérica en índices de bienestar económico, de satisfacción de necesidades populares. y la patente evidencia del fracaso de ese modelo político aislacionista y autárquico en el plano económico da ocasión a ensayar con muchos temores y recelos por parte de Franco el otro modelo que se le ofrece, que es el modelo de articulación de una institucionalización monárquica y de una apertura política económica al exterior. En esa combinación de esos dos grandes líneas de institucionalización monárquica del régimen y apertura económica al exterior es donde se fragua la supervivencia de otros 20 años del franquismo. España se convertía en una alternativa confiable para la inversión extranjera y no sólo para los capitales sino también para los turistas. El flujo de visitantes pasó de 3 a 6 millones entre 1958 y 1960 y siguió aumentando en los años posteriores. El alivio que supuso el plan de estabilización compensó las dificultades políticas que había provocado la crisis en 1957 y sobre todo permitió digerir un importante fracaso internacional para el régimen la independencia de Marruecos. Franco tenía una vinculación casi sentimental con Marruecos que no abandonaría hasta su muerte. Allí se había forjado su liderazgo militar y de allí provenían gran parte de sus recuerdos más felices como reiteraría a sus interlocutores en los últimos años. Durante la etapa de ostracismo el régimen mantendría una política de apertura y comprensión hacia el mundo árabe de vital importancia para sostener su posición en Marruecos. Pero esa estrategia no era necesariamente similar a la de Francia con quien España compartía la responsabilidad de ese protectorado. Los franceses combatían con mayor agresividad los brotes nacionalistas marroquíes sobre todo cuando su situación en Argelia comenzó a debilitarse. Desde 1947 París tenía que hacer frente a serios problemas en su relación con el sultán Mohamed V mientras Madrid sostuvo una actitud más benevolente. Incluso cuando Francia expulsó al sultán de Rabat el gobernador español el general Rafael García Baliño dio asilo a nacionalistas marroquíes. El juego consistía en ganar la buena voluntad de esos dirigentes pero sin promover la independencia de su país. Pero el juego salió mal. En 1955 presionado por Estados Unidos Francia cambió abruptamente de rumbo y se preparó para irse de Marruecos. España quedó descolocada y se vio forzada a hacer lo mismo en 1956 tras una serie de incidentes que estallaron en la parte del protectorado que estaba bajo su control. Franco se creía un gran conocedor del mundo árabe. no hablaba árabe y apenas tenía experiencia en el mundo árabe pero él creía realmente que entendía a los árabes por la sección de que había vivido un tiempo en Marruecos había hecho carrera militar allí y había trabajado mucho con ellos y cree que puede llegar realmente a un buen entendimiento sin darse cuenta que el entenderse con ellos el dar fuerza al nuevo nacionalismo árabe lo que hacía fundamentalmente era debilitar la posición de España en el conjunto de territorios en los que estaba presente de forma distinta de ahí que cuando Francia no pueda más y tenga que retirarse del protectorado Franco se vea en la incómoda posición también de tener que entregarlo cuando esa no era su posición pero paradójicamente él había estado dando alas a los nacionalistas marroquíes siempre en la confianza de que Francia se ocuparía de contenerlos. Pese a este traspié España todavía conservaba las plazas de Ceuta y Melilla el enclave de Sidi Ifni y los territorios de Cabo Jubi y del Sáhara al sur de Marruecos en noviembre de 1957 grupos nacionalistas marroquíes atacaron posiciones en Ifni y fueron rechazados luego de dura lucha con la colaboración francesa un mes más tarde alcanzaron el Ahayún en el Sáhara español y también fueron repelidos estas agresiones demostraron que los planes de atraer a los marroquíes carecían de realismo en 1958 se cedió el Cabo Jubi a Marruecos y se concedió a los restantes territorios el estatus de provincias españolas pero la relación ya se había agriado demasiado y tendría peores consecuencias en el futuro para Franco el desenlace de esa situación fue una amarga paradoja había luchado valientemente para que España conservara esas posesiones había usado la capacidad de combate de las fuerzas africanas para acceder al poder y había soñado con restaurar el imperio a partir de ese enclave estratégico en cambio ahora perdía hasta la Guardia Mora ese pintoresco contingente de soldados marroquíes que formaban su séquito personal también para el ejército fue un duro golpe a su orgullo y a sus expectativas profesionales hubo algunas protestas contra el generalísimo y algún conato de indisciplina que no llegó a mayores la cultura la cultura española de la década del 30 ha sido considerada como una auténtica edad de plata por la cantidad y la calidad de sus protagonistas la guerra civil y sus consecuencias ulteriores forzaron al exilio a parte de esos creadores y restringieron la tarea intelectual de los que se quedaron músicos como Manuel de Falla y Pablo Casals filósofos como José Gaos y José Ferra Termora dramaturgos como Alejandro Casona novelistas como Max Aup Arturo Barea o Ramón J. Sender e historiadores como Rafael Altamira o Claudio Sánchez Albornoz tuvieron que abandonar España desde el exilio una mutilación que se reflejaría en sus obras muchos descubrieron la dimensión planetaria de la cultura española y pudieron realizar nuevos aportes a su difusión pero también los que se quedaron o retornaron dieron testimonio de la realidad difícil de los años de posguerra En el caso de los intelectuales podemos decir que había una cierta tolerancia hacia la venida a España no había bueno en realidad había esa nostalgia del exiliado que tiene esa necesidad tan fuerte de venir tenemos el caso Alejandro Casona que se había resistido tanto a venir a España porque no quería y le habían hecho tantas invitaciones para que viniera y ya él por fin vino para el estreno de la Dama de Alba en el año 62 después se marchó otra vez vino otra vez porque como él escribía a un amigo suyo ya no podía resistir más el sentir el palpar físicamente su país su paisaje el de su tierra natal estaba ya gravemente enfermo y ya al final del año 63 vino para morir aquí porque murió en el año 65 porque ya no podía más de nostalgia en algunos casos pues se produce estos regresos antes de que finalice el podemos decir del final del régimen a Camilo José Cela le prohibieron la publicación de la familia de Pascual Duarte durante un tiempo y fue expulsado de la asociación de la prensa por la novela La Colmena en esos primeros años también fueron censuradas el 10% de las obras teatrales presentadas para su aprobación y novelas de conocidos falangistas pero figuras importantes del pensamiento liberal como José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón retornaron para mantener viva esa tradición quizá especulaban con que el franquismo despreocupado en general por cuestiones culturales evolucionaría hacia una apertura con mayor rapidez pero no fue así Ortega se quejaría de que Madrid se había convertido en el eterno aldeón manchego y no vivió para ver los cambios a fines de la década del 50 cuando Jacinto Benavente estrena una función de teatro en los carteles anunciadores dicen por el autor de la malquerida no se puede citar la palabra Jacinto Benavente lo mismo pasa con Lola Membribes a quien se pide que no se le elogie se le puede citar pero no se puede elogiar su trabajo es gente que está en cierto sentido boicoteado Pío Baroja un escritor para mí especialmente querido porque es paisano mío y además soy enamorado de la literatura de Pío Baroja pues Pío Baroja no se le podía citar así como así en todo caso en sentido negativo peyorativo se le acusaba de impío el impío Baroja y se le acusaba de ir en contra de la iglesia en contra del ejército y en contra de la sociedad española y que ofrecía unas obras disolventes contra el buen sentir y la moralidad que debía imperar en España o sea hay una evidente persecución a todo lo que pueda significar izquierda intelectual no digamos nada Azaña que además de ser un gran intelectual de izquierdas había sido presidente de la república Azaña muere en el exilio y se prohíbe incluso dar la noticia de que ha muerto Azaña y hay personajes que ya dejan de existir y te enteras por las emisoras clandestinas que vas sintonizando tú en tu casa El régimen de Franco no produjo en su seno mensajes culturales perdurables Algunas revistas falangistas como El Español La Estafeta Literaria o El Escolial albergaron a escritores jóvenes que pronto evolucionaron hacia posiciones críticas Intelectuales adictos como Dionisio Riruejo o Antonio Tobar fueron casos emblemáticos de esta tendencia El mismo Cela había sido censor y Gonzalo Torrente Ballester escribió un libro exaltando al movimiento antes de describir la realidad social dura y deprimente de esa España contemporánea En general los falangistas evolucionaron hacia una recuperación de los valores liberales anteriores a la guerra como respuesta al intento de variantes neoclásicas inspiradas desde la ortodoxia oficial Franco tenía una mentalidad típicamente cuartelera lo que él quería era un país en orden y con la gente trabajando y un país perfectamente disciplinado y eso en cierto modo lo consiguió pero no había intentado una formación del espíritu de los españoles todo eso eso no era un intelectual y las personas que lo estaban apoyando que eran minorías que estaban interesadas en apoyarlo sencillamente porque favorecía su interés pues tampoco estaban especialmente interesados en modelar a los españoles en ese sentido no hay una manipulación como la hay en otros regímenes fascistas o comunistas es decir lo que se dio en Italia con Mussolini lo que se dio en Alemania con Hitler lo que se da en Rusia o en algunos países del Este con Stalin pues realmente ese adoctrinamiento el régimen en algún momento lo intentó muy al principio cuando todavía quedaban Alemania e Italia luchando en la guerra mundial en algún momento por mimetismo quiso parecerse a ellos pero después francamente lo dejaron y era simplemente una dictadura dulcificada por la corrupción el cambio hacia una narrativa de corte realista tendría exponentes como el mismo Cela o Luis Romero Jorge Semprún o los hermanos Juan y Agustín Goitizolo representarían una visión similar pero con un compromiso social más evidente en los años 50 Rafael Sánchez Ferlosio hijo del escritor falangista Sánchez Mazas retrataría en el Jarama el ambiente apolítico y vacío de expectativas de la juventud madrileña en el teatro la discrepancia tendría menos oportunidades de crecer la crítica era más útil reflejando en todo caso la banalización de la vida española dentro de la cultura popular la manifestación que adquirió mayor relevancia fue el cine Franco era un entusiasta del séptimo arte y el régimen descubrió muy pronto la importancia de este medio para difundir mensajes favorables a su gestión de gobierno en 1941 se estableció el doblaje obligatorio de películas extranjeras y cuotas de pantalla para el cine español que pasó a considerarse una industria de interés nacional las salas de exhibición se multiplicaron y España llegó a tener cines en una proporción semejante a la de Estados Unidos en las décadas del 40 y 50 se filmaba una media de 37 películas por año en general de escasa calidad artística y básicamente destinadas a la formación del espíritu nacional el cine histórico con temáticas referidas a biografías heroicas a la gesta de la colonización de América o a la formación de la nación española dominaban en las carteleras en 1952 José Luis García Berlanga con Bienvenido Mr. Marshall inició la etapa de una producción más comprometida que luego tendría cultivadores tan destacados como Juan Antonio Bardem o Luis Buñuel Tarda mucho en España en hacer un cine nuevo quizá la primera película importante es Bienvenido Mr. Marshall pero ya estamos hablando de los años 50 comienzos de los 50 el plan Marshall es el gran plan americano para salvar la economía europea tras la guerra mundial plan Marshall que prácticamente no llega a España porque como España no había formado parte de los aliados tampoco había salvo un contingente militar que había luchado en los campos de Rusia que se llamaba la división azul al servicio de la Alemania gilleriana pero luego España había sido más o menos neutral más o menos no vamos a entrar en ese tema que podíamos hablar largo y tendido pero de hecho cuando llega el plan Marshall a Europa y Alemania se recupera gracias al dinero americano y Francia y tal España no lo recibe y se hace una película que es Bienvenido Mr. Marshall que es una comedia de crítica ingeniosísima de García Berlanga ingeniosísima que pasa la censura donde en definitiva está criticando al régimen pero el régimen en ese momento ni se da cuenta considera que es una película tan divertida y tan graciosa y utilizando todos los tópicos de la España el folclore andaluz la historia patria pero es una película absolutamente corrosiva pero que no se dan cuenta y pasa y esa es la primera película un poco importante de crítica un poco no la primera película importante crítica al sistema que se hace en España el cine claro entonces tiene una preeminencia que no tiene ahora porque ahora hay más medios hay televisiones y hay muchas cosas hay ahora el cine antes era todo digamos la afluencia a las salas de cine era espectacular masiva en fin no había otra cosa más que el cine el cine entraba con censura una de las películas que se censuraron fue lo que el viento se llevó es increíble es que yo no acabo de ver ahora por qué es censura esa película porque era peligrosa no entiendo muy bien pero es película bien conservadora en las artes plásticas es donde quizás se percibieron mejor los cambios culturales durante los años centrales del franquismo el surrealismo impulsó la voluntad estética de vanguardia con el genio y la trascendencia internacional de salvador dalí quien a diferencia de pablo picasso se mostró proclive a dar su apoyo a franco una voluntad cosmopolita similar tuvo la arquitectura que en años anteriores había estado vagamente influenciada por el monumentalismo fascista el ejemplo más emblemático de la época y de todo el periodo franquista sería el del valle de los caídos la grandiosa tumba comenzó a diseñarse en 1940 con la supervisión directa de franco fue construida utilizando la mano de obra de presos republicanos y se inauguró en 1959 las campañas moralizadoras de los años 40 redujeron la oferta de los espectáculos de variedades en general los bailes y otras manifestaciones de la cultura popular en paralelo con la prédica nacionalista se produjo sin embargo un resurgimiento de la zarzuela también irrumpió con fuerza el folclore andaluz que desplazó de las preferencias populares a los cuplés el tango argentino y los corridos mexicanos estas expresiones musicales encontraron también un canal adecuado en la radio que adquirió un importante desarrollo la cultura popular se reduce a la cultura que da la radio el español se echa en manos es decir la única evasión frente a esa sordidez política esa sordidez económica pobreza y miseria que rodea al español está en el cine y en la radio en el cine porque la gente va al cine incluso a calentarse y comen pipas para matar el hambre las pipas las pipas de girasol era una costumbre que habían traído los tanquistas rusos durante la guerra civil antes de la guerra civil no se comían pipas en España de girasol pero en la guerra civil los tanquistas rusos eran muy aficionados a comer pipas y eso se extendió por la población madrileña y de ahí se extendió a toda la población y desde entonces sobre todo en los años de la guerra se comían pipas saladas porque eso ayudaba a matar el hambre se comían sobre todo muchas pipas en los cines entonces la gente iba mucho al cine a ver películas de estas que expresaban vidas que ellos no podían alcanzar y la gente también oía continuamente la radio las sesiones en torno a la radio eso fueron digamos lo que coloreó un poquito de ilusión los concursos radiofónicos que había las novelas amarrosa todo esto eso coloreó mucho la posguerra de los españoles el poder político asignó gran importancia a las actividades deportivas y de hecho la delegación nacional de deportes dependió hasta los años 60 de la secretaría general del movimiento esa injerencia oficial determinó que por ejemplo cada club debía tener por lo menos dos afiliados falangistas en su plantel y que en su denominación se eliminaran vocablos de origen inglés los presidentes de esas instituciones eran designados por las autoridades del partido y a menudo eran destacados funcionarios del régimen Franco no utiliza a los toros más que cuando considera que debe utilizarlos porque hay mitos que puede apropiarse de ellos es decir en los años 40 surge un personaje que se convierte en un mito en el toreo que es Manolete Manuel Rodríguez un torero cordobés excepcional en ese momento que es el número uno de los toros triunfa en México triunfa en Venezuela triunfa en Perú en Ecuador y en Colombia que es donde hay el espectáculo taurino sobrevive en América y triunfa rotundamente en México él tiene algún dicen que tiene un enfrentamiento porque se siente español pero que tampoco es verdad lo de la famosa bandera republicana que habían izado en el mástil principal de la monumental de México y que él dijo no toreo sino retiran la bandera republicana al parecer todo eso es otro de los muchos mitos creados por el franquismo pero en cualquier caso se utiliza el mito Manolete Manolete encima muere como mueren los toreros míticos muere corneado en una plaza de toros en el año 1947 y claro es la muerte del gran torero la supervisión y el control de manifestaciones tan populares como el fútbol o el cine eran con todo prácticas que entrarían en crisis con el envejecimiento del régimen y el silencioso pero profundo cambio que estaba a punto de experimentar la sociedad española las reformas económicas la creciente vinculación de España con Europa y la irrupción de una generación que no había vivido la guerra harían la diferencia el escritor Carlos Barral diría que en los años de posguerra el país se puso a hacer penitencia pero una transformación que al cabo de los años parece inimaginable se operó a una velocidad vertiginosa la modernización era un fruto que el franquismo digeriría con dificultad en el próximo capítulo la incidencia de los planes de desarrollo en la modernización de la sociedad española crecimiento y emigración la aparición de una nueva clase media el concilio vaticano segundo y su impacto en el régimen España se acerca a la comunidad económica europea de la ciudad Gracias por ver el video.